¿Qué onda, hermanas? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te va? ¿Cómo va tu día? ¿Cómo va tu semana? ¿Cómo va tu mes? ¿Cómo va tu año? ¿Cómo va tu día? ¿Cómo va tu relación? ¿Cómo va tu relación con tu papá, con tu mamá, con tu amiga, con tu amigo, con tu profesor, con tu jefe? ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? Hermanas, nuevo videito en YouTube. Ya vieron el título. Vamos a celebrarle el cumpleaños. El día de la madre a mi mamá. Camilo se está aprendiendo el transmilenio. Porque, pues, es el día de la madre. Hoy es 10 de mayo y hoy es el día internacional de las madres. Acá en Colombia, como el día comercial, fue el domingo, hoy es martes, fue el domingo pasado. Y mi mamá me dijo, si me va a llevar a un restaurante que está lleno de hacer fila para poder sentarme a comer, no me lleve a ningún lado. Entonces no hicimos nada el domingo y por eso lo estamos celebrando el día de hoy. ¿Quién es mi mamá? Mi mamá es una mujer guerrera, mi mamá es una mujer fuerte, mi mamá es una mujer fastidiosa. Rubia, bueno, era rubia. Mi mamá era rubia, como pueden ver en pantalla. Mi mamá era una persona rubia, tenía su pelo amarillo. Pero el día de hoy amaneció exigente. Ella dijo, ni mierda, voy a hacer que Camilo se endeude y me voy a cambiar el tono de cabello. ¿Qué tono de cabello se hizo? Este. ¡Papá! ¡Ey! ¡Mamá! ¡Ey! ¡Mamá! ¡Ey! ¡Mamá! 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 A mí no me gustó, pero a ella sí. Y lo que importa es que a ella le guste porque, pues, al fin y al cabo, ella es la que se ve mal. No, mentiras. A mí no me gustó, pero a ella sí le gustó. Y, pues, si a ella le gustó, pues, pues, chimba. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Mi mamá se vino, le dije, vamos a ir a cenar. Y se vino vestida de una manera muy regular. Linda se ve, pero está regular. Entonces, vamos a ir a cambiarle el outfit a Marce. Vamos a ir a tragar algo porque tengo mucha hambre. Y luego vamos a ir a la cena. La cena... Porque mastica con la boca abierta. Muy el día de las madres y lo... ¡Atrapada! Que quiera, pero eso, feo. Esa masticadera con la boca abierta. Y luego vamos a ir a cenar. Entonces, primera parada, ir a comprar la ropa para no Marce. ¡Vámonos! Ya llegamos a nuestro destino, que es el centro comercial donde está, pues, donde venden ropa. Entonces, vinimos con mi mami. ¿Cómo se quiere vestir el día de hoy? Vamos a ver, pues, toca mirar. No, uno no llega a una tienda a toca mirar. Se debe tener en mente algo. Quiero unos seis pantalones, unas seis cruzas. Dios, señor, saldame. Pero si es que solo es para que se vista hoy. Pues, para las otras madres. ¡Oh, Dios mío, señor! ¡Es lo un alificado! ¡Si es todo el mes! ¡Degenerada! No, en serio, ¿cómo? ¿Qué le gustaría? Un conjunto de color... ¡Che! Un conjunto de color, chévere. Obvio, chicos, nos vamos a encontrar. Hermanos, pasaron cosas. Miren que me dio la pálida. Y... No he desayunado y son las cuatro de la tarde. Entonces, me dio la pálida y nos vinimos a comer algo. Miren que hay un lugar que se llama... No me están pagando por esto. Se llama Chip Station. Station. Chip Station. Y es como papas con cosas. Nosotros siempre pedimos uno que se llama colombiano. Y viene con chicharrón y guacamole y papas. Esto es espectacular. Recomendado. Voy a tragar y ahora sí. Y después sí vamos a comprar eso. Ya estamos en la tienda. Y estaba pensando. Tú sabes que yo a veces pienso. Yo merezco que me celebre en el Día de la Madre. Soy una madre de tres hermosos perros. Soy como una segunda mamá para Emma. Y también doy leche. No, mentira. Mi mami ahora dijo que ella quiere algo formal. Que ella siempre se viste con jeans y con camisas anchas. Entonces, que ella quiere algo formal. Y se está viendo un pantalón negro. Lindo. Lindo. Ese pantalón está muy bonito. ¿Ya, ma? Tengo la teoría de que mi mami con esa falda se vería muy sexy. ¿Qué opinan ustedes? Señora, ¿ya? ¿No le apunta? Amigue, solo queda una esperanza. ¿Qué hacemos? A ver. Como que no le apuntaba. Si le apuntó. Eso sí se le ve una gotica de culo. Golte. Chiquito. Chiquito se le ve el culito. Pero, mami, a mí me gusta. Muestra de frente. Ay, a mí me gusta. ¿Tú qué opinas? ¿Sientes que se le ve bien? Yo digo que sí. Pero es que usted se lo bajó, mami. Eso va a ser un poquito más de adelante. Pero Juan, ¿me lo voy a subir? ¿Tú cómo se lo ves? Se le ve bien. Se le ve bien, ma. Y se le ve despegado de la pierna. Si no se lo llevó a usted, me lo llevo yo. Debo ser. Me gusta. Me gusta cómo se le ve el negro. Pero yo me enamoré de este rosado. No sé si esto es rosado, palo de rosa. O es rosado, 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 glande. Pero, mira si este rosado, ma. Míraselo. Míraselo a ver cómo le queda. ¿Qué? Ayuda a bajar la ropa de racheta. Meta la barriga. ¿Qué? Te digo la verdad, yo creo que yo voy a ser la tía solterona, sin bota y borracha. ¿Siente mejor este que el otro? Sí. Pero es que no me gusta la bota. ¿Prefiere el otro? No sé. A mí me gusta. Me gusta cómo se le ve ese rosado. Se ve linda. Uno con que combina un pantalón rosado. O sea, ¿qué blusa le podría comprar? No lo sé. Ya eligió, mi mami ya eligió el pantalón y ahora está carnavalera. Ella quiere una blusa de color. Yo, ella quiere una blusa de color y elige una negra. Mire, tiene una opción, la fucsia o la verde. Ambas tienen cortes diferentes. A mí me gusta más la verde, ma. Pero mírasela, mírasela para ver cómo se le ven las teticas. Cómo se le ve. Mira esta, esta. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Tienes algo que decirle a todas las madres de Colombia? Ay, que son unas divinas, hermosas, que todas las queremos y se merecen lo mejor de este mundo. ¿Qué le diste a tu mamá el día de la madres de Colombia? La llevé a un spa. Ay, qué rico un spa. Yo digo, qué rico un spa y nunca he ido a un spa. Pero supongo que es muy rico. Pero yo vi con ella, pues aproveché. Ay, ¿y la pasaste rico? No, bueno. ¿Cómo estás? Ay, esa está linda. Pero es corto. A ver, los brazos. Parece Spiderman. A mí me gusta. ¿A usted le gusta? ¿Cómo la siente? ¿El pecho no es más hacia el frente? Esto no es más como... A mí las cosas así. Es que es así. Pero cortas no me gustan. ¿No le gustan cortas? A mí me gusta. ¿Y sabe que el cabello se le ve lindo con ese color? A mí me gusta. ¿Cómo la siente usted? Pues a mí me gusta. ¿Y el material? Sí, el material está chévere. ¿Y con qué chaqueta? ¿Cómo combinamos esto? ¿Blazer? Bueno. No, porque esto es seda, ¿no? Sí. ¿Y la rosa? Pues a mí me gusta esto. Bueno, pues es ahí. Busquemos blazer. Yo creo que va a tocar blazer, ma. Ustedes... Ustedes, ¿por qué son tan lindos? Me veo lindo hoy, ¿no? O sea, si tú me vieras así, tú dirías... ¡Vete a la verga! ¿Qué hacemos, ma? Pues la chaqueta. Miren, miren qué le gusta a mí, ma. Una chaqueta de cuero. Y todo iba muy bien. Hasta que nos dijeron el precio. Póngale cuánto costó. Hermanas, 650 mil. 659. Y, hermano, yo soy sincera y no alcanza. O sea, yo no soy tacaño, pero no me alcanza. Ya se dicen a mi mamá que sí le da un besito al señor. Al que atiende. No quiere. Tampoco. Pero es un beso. Hermanas, al final no conseguimos chaqueta que le gustara a mi mamá. Y le quedara bien común con el outfit. Entonces, dijo que quería una chaqueta de cuero. Y que ella no se pone nada hasta la noche. La mujer en la que yo me voy a convertir después de esto. ¿Qué me está pasando? Reinas, ya en casa. Mi mami está semidesnuda. Entonces, no la voy a mostrar. Lo que vamos a hacer a continuación es maquillar a Marce. Yo. O sea, la voy a maquillar yo porque... Pues sí. Maquillo a Marce y regreso contigo. Para ti va a ser un segundo. Para mí va a ser... Por ahí media hora. Se me olvidó mostrarles el antes y el después. Este es el antes. Este es el rostro de las personas que se alcoholizan. Se ve tan vuelta a mierda. Y este es el después. Ya maquilla mi mamá. Linda quedó. Venga, ma. Quedó linda. O sea, debo admitir que soy un espectáculo. ¿Cómo se siente? Bien. ¿Y le gustó? Sí. Linda te ves. Con perre... Con perre zorra. Hermana, lo que sigue es vestirnos. Para que vean el outfit de mi mami, ¿ok? Mi mami está así en este momento. Están preparadas para lo que... Yo no hice la transición. Ya maquilla a mi mamá. Se me olvidó la transición. Bueno, ahora sí. Mi mami está así. Está en obra gris. Está en obra gris porque ya está maquillada. Lo siguiente va a ser mi mamá con una outfit. Y este midea atrasada en atractiva. Ay, Marce. ¿Se siente linda? Sí. ¿Se siente feliz? Sí. ¿Se siente con hambre? Yo sí. Bueno, vamos para el restaurante. Mientras mi mamá se termina de arreglar y todas esas vainas, yo ya me vestí. Yo me voy a ir fife. O sea, me voy a ir súper fife. Un apolo. Jeans. Zapatillas. Cara bonita. Y ya. Y me voy a aplicar la loción de Dior. En la colaboración con Johnny Depp. Ustedes saben que yo no tuve la plata para comprármela. Entonces me voy a echar esto. Ay. Me ardió el cuello. Por la afeitada, marica. Se acabó la muestra, mamá. Dios mío. Me regalas una loción de Johnny Depp. Marica, ya vamos en camino. Porque nos cogió la tarde. La reservación es a las 8. Y son las 7 y 40. Dios mío. Nos cogió la tarde horrible. No le salgas a vuestra mamá, pero allá va. Entonces dirán, ¿para dónde van? Para. Y en el celular, ella tiene este al lado de Instagram. Y ella sigue a toda la farándula, creo ya. Ella sigue a presentadoras, a cantantes, a modelos, actores, actrices. a toda esa gente y ellos se la pasan metido en un restaurante acá de Bogotá que es muy caro entonces ella me dijo, ay Camilo yo algún día quiero ir a comer allá ¿sí es lo más? me dijo, yo quiero ir a comer allá algún día, entonces pues este es el día vamos a ir a endeudarnos, por supuesto que sí mi mamá lo merece, claro que sí entonces vamos para allá, ya les muestro les voy a mostrar absolutamente todo porque esto solamente va a pasar una vez en la vida porque sí, ya nos vemos ay Marce, ¿se siente linda? ¿se siente feliz? ¿se siente con hambre? yo sí bueno, vamos para el restaurante ¿qué están pasando? yo les voy a contar es que la reservación se está demorando porque la mesa que nos van a dar se está demorando entonces nos preguntaron que si queríamos una copa de vino y obviamente que una cortesía porque yo pregunté que si nos la cobran y dijeron, no, una cortesía, yo dije, entonces sí entonces nos van a nos van a traer una copa de vino mientras nos entrega la mesa muchas gracias yo me voy a tomar una tinta muchas gracias mami ¿ustedes han visto que en las películas cogen como la copa de vino y hacen así? tal vez no sepa lo que hago pero luzco genial haciéndolo ¿quién tomando? ¿quién tomando? ubicación, ubicación, ¿dónde andan? ya nos dieron la mesa y imagínense que cuando yo hice la reserva me daban la opción de que pagar una decoración de la decoración valía 60 mil y decía que aniversario yo dije, escribí como que no sea aniversario entonces que yo dije, bueno que no sea de aniversario sino que sea del día de la madre 60 mil costó miren la hijueputa decoración dieron un arroba muy hijueputa con esta decoración hermanas, sí o sea, literalmente despelautaron a una rosa y ya ni siquiera dos una que gonorrea que gonorrea este video ya no se trata de mi mamá ahora este video se trata del lugar en donde estamos vamos a empezar a revisar la carta los datos son lentos acá hermanos son lentos los datos ya les muestro la carta no carga miren que nos trajeron esta toallita humera para limpiarnos las manos y huele como a menta me gustó me gustó el detalle pero no los perdono por la hijueputa decoración mi mamá se pidió esto hermanos ginebra, pimienta rosada, doronja sí, tricos y le estamos dando un toque ahumado con raíz de mandraco mira que se está incendiando hermana incendiado está y yo me pedí uno de los falsos ¿te quemaste? sí eso hace parte del show no mentira esto es muchísimo muchas gracias pruébelo, pruébelo 49 mil valió yo creo que se lo tome todo tómalo ¿sí? ahora yo a ver hermanas valió la pena los 49 mil de cada cóctel sí valió la pena de entrada habían unas cosas raras había isqueanguila isquepulpo isquecarpacho yo no sé qué es César para entonces nos pedimos una caserola de papas una caserola de papas con queso y longaniza ¿qué tal está mal? bien ¿está buena? esta sí no está tan cara esta valió 30 pero fuera para los dos o sea lo de los dos para los 30 37 creo ahí vamos yo ya me tomé todo el el cóctel de los falsos cositas ese mariqui me siento re tomado o sea re tomado me siento mareado ya y no hay nada que llegar a la comida y regañen a mi mamá mi mamá es una zorra no quiere tomar tome no es que no toma es fácil tome 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 el día de la madre uno se emborracha porque le pone la lengua al pitillo tiene unas ganas de pasarle la lengua a un pitillo quiero que presumamos el maquillaje cerra los ojos hermanas quedó lindo ¿cómo le ha pasado? ¿má qué tiene para decir? muy rico muy ricas las papas pero ahora los ojos muy ricas las papas esperabas si es que se demoran mucho cocinar ¿cierto que si se demoran? hermanas si, si me emborrachan que vergüenza se imagina que yo se imagina que el vomitar acá digo mentiras 45 45 45 45 45 minutos esperando la comida nada que llegue hermanas 45 4-5 45 45 45 un elefante muy elegante la trompa muy larga la trompa gigante bueno 50 minutos después de la comida mi mami se pidió pollo el pollo de mi mamá está chevere ¿y cuánto cuesta el suyo? como 46 46 mil yo me pedí cerdo 80 mil pesos valió esto mami mira con ensalada pruébelo 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 probemos el cerdo que rico pero no le gusta porque voy a pulgar 50 minutos para mí El itzir de piña, jengibre y un poco de tabasco para darle un toque más picante. Vamos, vamos para los ando. Nuestro itzir que viene de vino blanco y carbón activado. Muchas gracias. Hermanas, carbón activado es lo que están recomendando las influencers para hacerse mascarillas. Creo que sí, 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 es cierto que sí. Este cóctel sí está muy chiquito. No recuerdo cuánto costó. Pruébelo. Está muy rico, ¿cierto? Emma, ¿por qué eligió este cóctel? Porque esto lo pide Paula a la de sope con aroma de mujer. Ginebra con poquita tónica y hojas de romero. ¿Y eso es eso? Sí, pero a este le echaron fruto rojo. ¿Qué le querías decir a Paula en este momento? Es muy rico lo que estoy. Toma muy rico. Acabo de volver a ganar, ¿cómo se dice? A tener fe en la humanidad porque, como se demoraron 40 minutos con la comida, nos regalaron esto. ¡Feliz día, mamá! Tanta caña, ni siquiera una bolita de helado. Estoy a dieta. Pero ellos no saben. Y por último, un postre de 23 mil pesos. ¿Qué es lo que es más? Mojaban con luna de queso y miento. Está chévere, pero tengo rabia. Marica, se demoró 25 minutos antes de llegar. Estoy que me voy para la casa, estoy mamada. Eso es saca el miente, también no es un film que prepararon. Te saca el miente. Entonces, sí. Me dore la espalda, amigas. Acaba de llegar la cuenta. Sé cuánto cree que es. Yo le pongo 450. Yo le pongo 550. A la de Dios. Te amo, Dios. Te amo, Dios. O sea, obviamente, pues, 336 es mucho. O día de la madre o cumpleaños. O navidad. Pero las tres no se puede. No. Espere, pago. Este teléfono parece carpintere. Porque hace ring. Porque hace ring. Bueno, hermanas, ya nos estamos yendo. Fue una experiencia bonita. No sé en qué momento este video se convirtió en un... Visitando... El jueputa. Visitando uno de los restaurantes más caros de mi ciudad. En vez de celebrarle el diablo. ¡Mire sombrillas! ¡Tan linda la sombra y mire! Por si llueve. Icónicas. Amir, yo la pasé. ¿Mami la pasó bien? Muy rico todo. Muchas gracias. ¿Ah? Que se repita. Ay, no, no, no. No, 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 que no se repita. Gracias. Deseo con todo mi corazón que puedan invitar a sus mamás a los restaurantes que vean en los perfiles de Instagram de todas esas celebridades colombianas. Y ellas suelen ir. Que vayan. Como para quemar el rato. ¿Volveré acá? No sé. Tal vez si me inviten, sí. Sí. ¿A pagar yo? No. Mami, algo que quieras decirle a toda Colombia. Todo lo que uno anhela en la vida, algún día le llega. A mí me está llegando. Muchas cosas que anhelaba de joven, de cuando Camilo y David estaban pequeños. Hoy en día se me están dando. ¿Qué cosas? Comer cosas, ir a sitios, pues, no caros, digamos, a sitios donde comen cosas que normalmente uno nunca come. Es muy rico todo. Mi plaza, mi plaza. Mis ahorros. Pregunta. De ahora en adelante vamos a hacer una actividad llamada Escoge un día. Entonces, según el año en el que estemos, usted solamente puede elegir la celebración de un día. Cumpleaños, Día de la Madre o Navidad. Mi bolsillo no va con los tres días. Pero es que yo ese Día de la Madre yo no lo escogí porque yo lo sabí. ¡Ay, la hijueputa! Yo no sabía. ¿No sabía? ¿Hace cuánto me está diciendo a usted que? Ay, Camilo, que Ana Cristina Hurtado fue a Cerata que yo quiero ir. ¿Hace cuánto me está diciendo? Cristina Hurtado. Hermanas, entonces les deseo de todo corazón que lo que esencial es cumple, que pueden invitar a sus papás, a su novia, a quien quieran, a donde quieran. Muchas gracias por apoyarme, gracias por ver mis estupideces, gracias por querernos tanto y por favor no se salten los ojos en este video. Les pido que por favor se lo vean al menos tres veces al día para poder recuperar todo lo que gasté hoy. Les mando un besito gigante. ¿No sientes que si uno acerca mucho los labios a la cámara parecen un ano? Te amo, bebé. Gracias por ver este video y chao. Chao. Chao.